En 1856 se publicó el libro Instrucción Primaria en Chile, lo que es, lo que debería ser. Sus autores fueron Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunategui. Dicha obra representa la etapa fundadora del sistema de educación primaria chileno. Tras numerosas reformas que se han introducido a lo largo del tiempo, el trabajo de los hermanos Amunategui no ha perdido vigencia, y por el contrario, se lo revisa y se toman de él planteamientos que ayudan a enderezar el rumbo que la educación chilena pierde de tanto en tanto. Por ese motivo nos ha parecido muy conveniente invitar para la charla Se piensa en Paine del mes de octubre a José Antonio Amunategui, tataranieto de Gregorio Víctor Amunategui, sólido, estudioso de este y otros asuntos de interés nacional. Esperamos de este modo dar una vuelta de tuerca, volver a mirar desde distintos ángulos una materia que nos incumbe a todos. Para la Corporación Cultural Nuevo Horizonte es un placer invitarlos a la charla titulada Los hermanos Amunategui y la vigencia del primer proyecto de educación de la República de Chile, que José Antonio Amunategui ofrecerá el próximo viernes 21 de octubre a las 19 horas en la sala patrimonial del Centro Cultural de Paine. Mientras llega ese día, los dejamos con un breve anticipo de lo que se conversará en la ocasión. En los hermanos Amunategui, inmigrantes vascos e hijos del rigor, Chile tuvo líderes que lucharon por educar en un sentido amplio e integral humano. La lucha sin cuartel fue ingrata y amarga a causa de la oposición ejercida desde grupos enquistados en el poder, a quienes convenía mantener altos niveles de ignorancia. Impidieron que se cerraran las escuelas normales femeninas, impulsaron la educación completa femenina incluyendo el nivel universitario, decreto Amunategui, e impulsaron el voto femenino. El pueblo de Chile y los profesores normalistas sabían cuánto les debía. Siempre, sin embargo, hubo quienes quisieron arrogarse la paternidad de sus obras y esconderlos a ellos. Finalmente, cuando cayó al olvido la esencia de su mensaje, Chile entero sacrificó la educación en el altar de las pequeñas ambiciones, levantando una tormenta que hoy amenaza nuestra existencia como nación. Volver nuestra mirada a su mensaje puede esperanzarnos, darnos un camino seguro para reconstruir lo que se ha destruido, dilapidado y sacrificado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!